Regálame una noche llena de ternura y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desliz que estuve en el ayer Demuéstrame que un día soy tu sol, tu luna, a quien necesitaste para caminar Tu pan de cada día como tu fortuna, como te me entregaste besándome igual Y sé que mis deseos son como la miel, amante y natural como lo puedes ver Así vivo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tu te vas Sé que mis deseos son como la miel, amante y natural como lo puedes ver Así vivo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tu te vas Solo tu y yo en la habitación, yo abrazándome y yo abrazándote Serán para mi y yo para ti Y aunque la mañana te alejes de mi Una sola noche muy llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tu te vas Solo tu y yo en la habitación, yo abrazándome y yo abrazándote Serán para mi y yo para ti Y aunque la mañana te alejes de mi Una sola noche Una sola noche Espero que todo lo que digas pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en mi conciencia Y puedas perdonar, yo no quise besarte de repente Lo siento Quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero es abrazarte Y no sentir el frio de la vida Y aunque un día no juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura Son millones de dulzura Y mi alma hará una fiesta si tu me dices que si Y mientras tu te molestas de buscar otro querer Tengo un corazón que al diario me pregunta por tu piel Y esta tan ilusionado Se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo y no te puedo tener Y entonces que le digo al corazón Y entonces que le digo al corazón Si te esta llamando a gritos Y tu no quieres venir Como voy a detener esa ilusión Que esta a punto de matar Y no quiere irse sin ti Y me da miedo Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Yo le diría al corazón Si esta muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tu le dices adiós 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 Y me da miedo Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Que le diría al corazón Si esta muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tu le dices adiós 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 Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Que le diría al corazón Si esta muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tu le dices adiós Adiós Adiós